Hay una canción que se llama Mano Corado, que va sobre las personas LSTBQ+. Esta canción me ha dedicado a mi pareja Diana, que no nos van a parar, lo siento mucho, no nos van a parar. No nos van a parar, lo siento mucho, no nos van a parar. Ángeles que no quieren negro, se mueven en amor. Algo con marquillo bello, arrojo con marco acorado, reventa a bellas cadenas, los amores que sí diarios. Reventa a bellas cadenas, los amores que sí diarios. Para que querés o pelo, se no mo sabes peinaré. Para que querés amores, se no mo sabes amaré. Basta ya de homofobia, basta ya de aguantar pancletos que nos tiran a la basura. Basta ya, y una más. Para que querés o pelo, se no mo sabes peinaré. Para que querés o pelo, se no mo sabes peinaré. Para que querés o pelo, se no mo sabes peinaré. Para que querés o pelo, se no mo sabes amaré. Para que querés o pelo, se no mo sabes amaré. ¡Eche de dar un cariño! ¡Un cariño acariñado! ¡Eche de dar un cariño! ¡De todas cores dorado! ¡Eche de dar un cariño! ¡De todas cores dorado! ¡Eche de dar un cariño! ¡De todas cores dorado! ¡Eche de dar un cariño! ¡Es Antorno! ¡Arriba! ¡Te quiero, te quiero, prenda mía! ¡Te quiero, te quiero, prenda mía! te quiero, te quiero prenda mía, te quiero, te quiero algo a mí, te quiero, te quiero prenda mía, te quiero algo a mí. Para que quieres amores, si no sabes amare Tienes un pan a una hucha Pante todas las flores, aunque les toquen en negro No se merecen amores Arrupo a Marquillo bello, arrupo a Marco colado De ventas bellas cadeadas, no necesito diario Y no dejar que os pisoteen, el amor es libre